Buenas tardes, ¿cómo te llamamos? Alier, no. Daniel, Daniel Gutiérrez. ¿Y este nombre? Es que es Alier, mi primer nombre es Alier. Vos tenés un nombre como el de Vinitri que... Ay, y eso que no sabes cuál es mi primer nombre, vos. ¿Ah, sí? Es más complicado, por eso es que uso Vinitri, pero ahí está. Bueno, mira, pues, básicamente, si quieres te vas a la parte de Dashboard, a la parte donde dice Dashboard, este video lo vamos a hacer para los compañeros que necesitan algún apoyo en eso, ¿verdad? Entonces, de cómo ver su certificado, probablemente vos ya lo hayas visto. Y ya está. Entonces, vete a donde dice Completado, Completado. En la parte de Completado, te va a aparecer... Este es un curso básico, ahí te recordás que este es un curso básico, ¿verdad? O sea, ahorita estamos comenzando, la idea es tomar confianza y todo eso. Entonces, aquí todavía parece que no has finalizado. Entonces, vamos donde dice En Progreso. Dale donde dice En Progreso. Vamos a ver, Baja. Donde dice Información, ahí. Dale click ahí en Resume. Resume. Vamos a ver acá. Y bajemos, bajemos, bajemos. Quiero ver algo por ahí. Bajemos, bajemos. Hasta en portugués lo tenés, ¿verdad? Sí, sí. Para ver en portugués, español e inglés. Sí, sí, sí. Estoy viendo ahí que lo tenés en diferentes... Baja, baja, baja. Hasta en la parte de abajo te tendría que aparecer. Si ya terminaste el curso, te tiene que aparecer tú. ¿Cuándo lo terminaste? Fíjate que hoy, justamente hoy, después de que te escribí, llegué hasta la lección 5. Baja, 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 baja. Baja. Y mira, todavía no te aparece ahí tu constancia. Tendría que aparecer por esta parte un menú más donde te va a aparecer tu constancia. Entonces, lo que podemos hacer es esperar unos minutos más, pero si después, por lo menos una hora después, no aparece, tenemos que validar porque sí me recuerdo que con alguien por ahí tuvo ese inconveniente que no le aparecía. Porque, disculpa la pregunta, porque, por ejemplo, así como estos, estos módulos... Sionales, no. Sionales, no importa, ¿verdad? No, fíjate que no. Sí, porque, porque, como te digo, llegué a la lección 5, que es la última, que son las perspectivas sobre las amenazas internas. Hice el cuestionario, y solo en uno, hasta que 60, pero no sé si eso tenga que ver. Ah, tal vez. Mira, yo te voy a... ¿Querés que te sea muy honesto? Yo cuando lo hice, dije yo, no, estaba osado, no tengo que sacar más, o sea. Entonces, no volví a revisar y volví hasta que... Ah, no estaba es por eso. Sí, mira, yo te voy a hacer muy honesto, yo te diría que tratar de sacar los 100, 100, 100, o sea. Ah, bueno, es que, es que como si lo estaba haciendo así, como que... ¿A conciencia? Ajá. No, por supuesto, es que ya la primera, la primera que lo haces a conciencia, y ya te dice, ah, que, que no la tiene, ¿verdad? Ay, 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 ya. Ya vas viendo vos, decís, pero es así vos, eso no te preocupes, es así, o sea. Ah, bueno, entonces es por eso, ¿qué tal es por eso? Trata, trata de, trata de ver eso, y lo otro es, solo para que nos pueda servir acá, andate a la parte donde dice, eh, librería, nuevamente. Andate donde dice, librería. Ajá. ¿Entra en S2? En S2. Si me parece, me parece como que tengo 10 sequías. Ahí, dale click ahí, dale click ahí. Entonces aquí, ya, y esto es algo que para que esto, como te digo, este video lo vamos a compartir, entonces aquí, dale click en eso. No te lleva nada más. Está cargando acá. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no carga nada más, solo hay que. Está intentando vos, dale detener y volver otra vez. Ahí está. Ahí está. Baja. Ahí está. Ahí está. Dice, para completar este curso, se debe completar con la elección y aprobar la elección. Sí, pues, pues, la votación del 80%, en uno me sacó 60%. Ahí está. Ahí está, es bien. Sí, exacto. Regresemos en el NS1, si querés, para ver también, para que los compañeros vean. NS1. Entras ahí. Bajamos. Subí. Ahí, cabal, mira. Subí, 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 subí. Subí, 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 subí un poco más. Ahí, mira. Ahí dice 80 puntos o superior. Sí, exacto. Entonces ahí está el detalle. Sí. Ahí estamos, entonces. Pero, entonces, ya, solo para que no confundieran los compañeros. Entonces, el NS1 lo tenés que subir arriba de 80, idealmente arriba de 80. ¿Cómo se llama? Luego, vamos a donde dice librería. Entonces, lo que te decía, librería. Entonces, venís ahí, entras al NS2. Ajá. Luego, NS2, vamos a NS2, 16, cabal, self. Ahí, bajamos, baja, baja. Y ya, ya empezás con el SAS. Sí. Sí, dale clic en uno. Vamos a darle en el primero. En ese. En ese. Sí. A la hora de dar clic ahí, perdón, dale clic ahí y te va a abrir ese. Dale clic ahí y te va a llevar a otro menú. Donde va a estar el video y todo eso. Ahí está, mira. Entonces, vas la lección primero. Y así te va sacando los demás. Eso sí son varios. Sí, 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 correcto. Bueno, ahí estamos. Espero que no hayamos confundido a los compañeros, ¿verdad? Pero, ¿y dónde aparece el diploma? Y eso, si querés, lo voy a compartir yo con mi pantalla para que no. No, para que los compañeros sepan dónde aparece el diploma. Pero, ¿qué va? El diploma debe de aparecer acá, ¿verdad? Solo para que los compañeros que. Muchos compañeros ya están terminando. Todos unos ya terminaron el NC1. Otros ya terminaron el NC2. Entonces, es importante entender que esto es introductor. Entonces, mira, pues, en mi dashboard me aparece. Los que están en progreso y los que están completados. Ok. Yo me voy a la parte completada. Y aquí están cada uno de los capítulos. Y aquí abajo es donde te va a aparecer el certificado. Ya, ya, ya. Aquí. Entonces, venís. En el dashboard. Certificar. El certificado. Y aquí te va a aparecer, mira. Es lo que te decía, mira. Ah, va. Este es el certificado, mira. Esto es un certificado. Así se ve. Ok. Para que lo veas. Ahí está lo que te decía, mira. Mi nombre es que es Jesus. Por eso mejor me quedo como Vinitri. Va. Un gusto saludarte, estimado. Un gusto saludarte. Gracias. Gracias, Vinitri. Muy amable por la ayuda. A la orden, pues. Gracias, Vinitri. Se cuida. Adiós. 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 Adiós.